¿Qué es la asociación de Concheros? El sustento de su familia, de sus hijos. Nosotros como asociación nos hemos fortalecido de ver cómo es el día a día de nosotros, de cómo es ir al raicero y ver esas ganas que tienen las mujeres de salir adelante, de sacar a sus hijos y de querer progresar cada día. Nosotros como asociación llevamos ya establecidas como tal, legalmente no llevamos mucho tiempo, pero en la labor llevamos más de 10 años trabajando y apoyándonos mutuamente, fortaleciendo nuestros vínculos, nuestras raíces, conociéndonos nuestra cultura, queriendo sacar adelante un producto que no ha sido conocido y que queremos que conozcan, porque eso es la piangua, el sustento de muchas familias y también es cultura para nosotros. Lo que queremos para nuestra asociación a futuro es que nos apoyen, que sea conocida nuestra asociación, como la asociación que quiere que este producto sea conocido y sea exportado y conocido, no solamente en Colombia, sino también internacionalmente, que sea conocido como un producto que no solamente sirve para la comida, que nos reconozca gastronómicamente, que reconozca nuestro producto con todo y concha. Gracias.